Ok, Google, la traducida anterior Para mis amigos de Santo Domingo Que me traigan guaros, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón ¿Y quién dijo que la chenmura viejos? ¡Compadipe! ¡Ay, ay, ay! Mi mujer me ha dejado, con un rato y bandido Pa' nada le ha aguantado, me da pena, me la vivo Me voy a borrachar, con todos mis parceros Y como dice el dicho, pa' centro y pa' dentro Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore, la neta, y no traes con qué No quieres volver, y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaros, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Y que suena el mariachi, hasta que salga el sol Sentimiento, yomale Dolor, mamacita Estoy amanecido, con dos al lado mío Las dos me dicen, pa' que como que quieren algo Pero yo me he escondido Estoy adolorido, estoy un poco confundido La que quiero que alguien quiera No me quiere como quiero, pero me quiere godido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te boraré No quieres volver, y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaros, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Y que suena el mariachi, hasta que salga el sol Mi mariachi, tóqueme la parte que más me gusta Échale, porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé y te juro que te boraré No quieres volver, y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaros, cerveza y licor Y que vengan viejas, pa' pasarla, cabrón Que me traigan tequila, cerveza y licor Y que suena el mariachi, hasta que salga el sol Gracias Gracias La luz para el equipo